Comencemechon el beat de action Así está quedando la masa Las de Kiko te iba a pasar Es que es Atreve, vos no es tan firme como este Yo por lo que dije pongamos este Atreve Vaya y así es como queda la masa para Tamal Mire pues este es mas firme Nada más la oyen que voy a echar al resaldo Y hay que despenicanche, Nati vaya despenicanche Los jejotes los apagaron Y así queda de dura la masa Pura plastilina está quedando Y así queda dura la masa Yo ahora quiero así hacerme Usted va a jugar, quiere Jugar como juega con las muñecas Ay no puede ser correcto Dile como se hace Esto no puede ser correcto Enseñale Enseñale como se limpia el chipilín Vaya Nati Ahí sale el resaldo Voy a dejarlo a salvo El resaldo ya lo hiciste para yo Sonido El resaldo ya lo hizo El resaldo ya lo hizo El resaldo ya lo hizo Aplazó esta vez y no aplazó un paso O el resaldo ya lo hizo Pero el resaldo ya lo hizo ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad? y yo supuestamente había pausado el vídeo pero no lo pausé pero como pero como pero como si usted cayó de espalda hubiera caído en broma hubiera caído detení a tu mía pero para esta pata ay que pesa ay dios mí ay que va a parir ay que yo con el miedo no va a estar un pato mira decía que tenía la pata oiga papá por miedo va a estar un pato y ella le cayó encima la banda de pata ay pero ella tiene la culpa va a creer que está echándome la comida mira y como les echa uno comida ay pues sí y esta puerta más chueca que ha dado mire mamá si cabal hace poco estaban bien tiernitos pato y mira como están ya bien chulos igual que la nana igual que la nana están y hasta lejos se cayó la llena yo te regalo vaya nada que corría a ver que le pasaba Usted mira con las patas de las patas Con las dos patas de las patas Ay no sabía que había matado un pato Ella no se preocupa por ella papá no cree por si había matado un pato Con la puerta, como chula la puerta que ha hecho Mira como va toda devanada Con las patas para arriba Te vete de espalda Te está teniendo la puerta Vas a creer yo Selin Yo creo que le puse pausa al video Y cuando vine a agarrar y para darle like El volado cuando lo vi ya estaba ya Vale Yo le digo a Mari Mari grabarla Y le digo a mi mamá con las patas para arriba A patas para arriba así lo arreo a las patas Que le dije yo Mira que yo te estoy teniendo la puerta Jajaja Pero va creer que le preocupo más por si había matado un pato Si Si eso me aviso Porque la somatada no duele Miren 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 Como es el amor Para no caer No importa No importa Mira me divané Te conto ahí volado Callate hasta el chiquito Es el chiste Esto no lo avienta Nati Esto va a servir para sembrarlo Ya no hay soca No ya no sirve Bien yo digo que si se pegan Si se pegan Va papá que siempre se pegan Yo digo que si se pegan Pero estas es la que amadas en guacal Los patos donde vieron que iba para abajo Son de pato Mira amor Yo dije ay maté un pato Creí que encima de los patos de aquí Si Pero es que bien raro como es mi mamá Porque la Nati botó la puerta Y ella aplastó un pato Yo no Yo fui a parar las patas allá mamá Cuando íbamos en la bajada Que yo iba Alex llevaba el guacal de ropa Y yo llevaba otro guacal chiquito de ropa Y yo iba sentada Y yo salí Y yo voy a chistar Por lo tanto me va a resultar los puertas Porque ahorita Por lo mejor de mirar 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 Aquel día yo lo he hecho yo las patas allá Es que si estaba ahí esa peña vos Yo iba caminando así mirar Y yo dirá A ver No puedo detenerme Y como fue vos Si la puerta es esa Yo también quería detenerme la puerta Y yo Baja No pues si vas a creer El chuto hizo a un lado mirar vos y dejó Pasó a la puerta Baja que Baja Pero si papá se preocupa por si es mamá Callate Pues si ese día que me quise Te acordás cuando me caí este Que vos estabas bajando los bancos Lo mismo me fui fíjate Yo iba caminando en la original Y de repente fui Uy Y él dejó lo que me queda viendo así Y nada me pone a levantarme Para caerse a uno ahí Hasta los mocos Nadie Y yo la gran risa que tenía ni levantarme Podía y él bien serio Nada que reía Y él Yo riendo y riendo Y él bien serio me dijo No se golpeó Por estar Mira vos que los patos Hay que van grandes Es que no le dan tiempo a uno Tienes que van a levantarme Entonces yo le hacía el mate aquí Para que vinieran para para que vinieran Donde me hayanado el espacio Donde yo le eche el El maicillo Mira vos a él Y no me voy con toda la puerta Jajajajajaja Los patos caían para abajo Me ven que No eran prudas Oiga Chepito, ¿cómo estás chistando? ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¿Están viajando la chiste? ¿Crees que has comido esto a los patos? No hombre, vos. Daño le puede hacer eso. ¿Crees que has comido esto a los patos? No. Pero les puede hacer daño, no es que es condimento y todo eso. Tiene más todavía, ña. ¿Qué? ¿Querés? Ah, viste, está más triste. Baja, pero... Pero eso no puedo dar los negros, mi mamá robo. Pero mi mamá no hizo nada de bulla. ¿Qué fue? Yo me la quedé viendo si era con las patas paradas, ¿sabes? Bueno, que me cuelga de magia. Oiga, la otra mamá. Nada que corría a verla. No, a mí me dio risa porque cuando vos te caíste me dio risa porque me río. No, una vez tienes 10 años de no caer, se va. Y cuando ella caer, bien chistoso. Imaginarte a las hélicas como se ve caído también. Pero ella no fue gracioso lo que le pasó. Nadie la vio, ella bien chistoso. Porque ella no fue la vida. ¿Pero por qué una caída le da risa a uno? Pero no es nada, yo sé en el video, mamá. Ella es preocupada porque nosotros la habíamos visto y la cámara enfrente. Ajá. No fue nada, les digo que cuando se cayó a las 3 de la mañana de la bicicleta, él... Ella me río, porque me estaba viendo. Me preocupa más, ¿a dónde quieren los bolsillos? Miren que ya no tienen. A mí no, a mí ese día cuando me caí, Alex bien serio y me dice, no se golpeó a mí. Ella muerta de la risa con la Nati. Ya está ahí. Para acá. Espérate que hay que sacar la ceniza ahí. Porque ya está ahí. Muy abajo. No. Ahí me dice cuando... Allá. 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 Bueno, pues regresamos al siguiente video. La gran caída de niña Elena, lastimosamente no puede enfocar la cámara. No.